Vamos a empezar con la música de la mitad del mundo La música de Quinto Ecuador Esa melodía se la brindamos a todas las águilas solideras A los rachitos razas locas para el Gones Skaz Para el Quasi, para el Kai Para el Calures, Disco Stas, El Pollo y Javier ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Aquí está bailando en Chayanis desde la zona poniente! ¡Gracias! 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 Laos y todos los que bajaron Nos vengan a la Xuzal y la presión A la Xuzal, la Xuzal y la Xuzal La Xuzal y la Xuzal La Xuzal La Xuzal La Xuzal La Xuzal Los chabacos al Capurril El escogado Halt Charril y la Vanda 46 Son todos los inigualables Interagidos Que vayan Cuando quitan la bella El perrito es la eighties A cuanto nunca ¿A dónde? ¿Sale? ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Acábala! ¡Por favor! Yo soy el pura vida A mí me gustan todas Gordas, blancas, viejas Javitas Pásalos de norte